Cuántas veces yo te lo dije Que no jugaras con mi amor Y tú solo con él te burlabas de mi pobre corazón Y te burlabas de mi amor El tiempo fue curando mi herida Y me di cuenta de mi error Y hoy vienes arrepentida pero disculpa Yo ya tengo un nuevo amor Que me ayudó a vivir sin ti Que me ayudó a vivir sin ti Me cansé de esperarte Y me cansé de tus desprecios Y me cansé de tus mentiras Me cansé de pensar en ti Y hoy encontré un amor sincero Que me entregó su mundo entero Y me cansé de esperar tus besos Que ya en verdad no los necesito Y te deseo muy buena suerte Para que encuentres a alguien como yo Cuántas veces yo te lo dije Que no jugaras con mi amor Y tú solo con él te burlabas de mi pobre corazón Y te burlabas de mi amor El tiempo fue curando mi herida Y me di cuenta de mi error Y hoy vienes arrepentida pero disculpa Yo ya tengo un nuevo amor Que me ayudó a vivir sin ti Que me ayudó a vivir sin ti Me cansé de esperarte Y me cansé de tus desprecios Y me cansé de tus mentiras Me cansé de pensar en ti Y hoy encontré un amor sincero Que me entregó su mundo entero Y me cansé de esperar tus besos Y que ya en verdad no los necesito Y hoy te deseo muy buena suerte Para que encuentres a alguien como yo Me cansé de ser Gracias.